¡No más maltrato a los empleados de la ESPA! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Exigimos respeto por los empleados de la ESPA! ¡Exigimos, exigimos! ¡Más de dos meses sin salario, sin dotación, sin vacaciones! ¡Y el maltrato es eminente del gerente y del alcalde! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡En pie de lucha, sin trámenes, presente, presente, presente! Exigimos los subsidios que los está aplicando la empresa, el extracto 1, extracto 2. Ya se están aplicando desde el 20 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio. Y ya la nación los giró al municipio. Pero el municipio no los ha reflejado a la empresa de servicios públicos. Porque es una desidia del señor alcalde y de esta administración honesta, de una administración malévola que no ha querido y lo que quiere es acabar con la empresa de servicios públicos. Quieren es privatizarla. Y nosotros como sindicato no lo permitimos. ¡Más mola, más mola, más mola! Aquí estamos presentes en pie de lucha. Porque el sindicato y la comunidad de Huachica se respetan. Por eso el sindicato está presente, presente, presente. ¡Seguimos en pie de lucha!